Varias organizaciones sociales se reunieron con el embajador de la Organización de Estados Americanos en El Salvador, a quien le mostraron su preocupación por el atraso de nueve semanas en la elección de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de los diputados. Pues estamos desprotegidos y eso es lo que nos hace acudir en esta mañana a una de las tantas instancias multilaterales como es la OEA para poder hacer lo que es el caso de El Salvador, conocido de la comunidad internacional, para que se dé a conocer este retraso de más de 65 días de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nuestro logo realmente en este momento es que se elija ya, queremos magistrados de calidad. Aseguraron que la ciudadanía continúa desprotegida al no tener al ente encargado de hacer cumplir los derechos constitucionales que cada salvadoreño tiene. Porque aquí lo que estamos viendo es que la ciudadanía sigue desprotegida y nos preocupa la falta de transparencia que está existiendo en esta etapa en la Asamblea Legislativa. Estamos pidiendo que la deliberación sea pública, que asuman los baremos y que hagan una elección pronto basándose en la idoneidad, independencia y honorabilidad de las personas. Anunciaron que pedirán una audiencia con el secretario general de la OEA y acudirán a otras instancias internacionales como la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas. Para El Noticiero, Alejandra Hernández.